Son las 5 y 24 de la mañana y recién voy a dormir. Lo que pasa es que me quedé viendo películas con Ale, mi novia, y pues se nos fue la hora porque estuvimos viendo todo eso del conjuro y Anabel, y estuvimos comiendo hamburguesas, de hecho todavía tengo acá mi Coca-Cola, y la verdad me ayudó bastante porque tuve un problema, por lo cual el problema ocasionó que me disociara y también pues que estuviera deprimida, como que es un mecanismo de defensa, cuando tengo un problema me disocio o me deprimo o los dos, y pues es mi forma como que de defenderme según lo que me ha dicho el psiquiatra, es como que me dice ok tienes un problema vamos a alejarnos de todo, de la realidad para que ese problema no te afecte, y por eso pues me disocio, me despersonalizo, y estuve así toda la tarde, estuve llorando, pero ver una película con mi novia y pues pasar el tiempo juntas, me ayudó bastante para no estar tan pendiente de mi disociación, así que ahora me siento un poco mejor y ya voy a dormir. Bueno estaba viendo ahí como pueden ver el conjuro, y ahora voy a tomar mi melatonina que es de 5, esa es la que yo estoy utilizando, hay unas más fuertes, hay unas más leves, pero yo uso esta que es como que intermedio, igual saben antes de medicarse tienen que consultarlo con su doctor, porque no es igual en todos los casos, esto de acá para mí es unas gomitas, como pueden ver pues viene de esta manera, esto está pegado, yo solo me tomo una, aunque a veces me tomo dos, y ahora solo voy a tomar una, porque pues estoy con sueño, así que no necesito dos, bye. Bueno chicos, ya son como las 5 de la tarde, y me levanté a esa de las 4 y media, y estuve haciendo unas cosas hasta ahora, estuve limpiando el arenero de mis gatos, barriendo un poco, porque pues siempre hay como pelusas, y también estuve lavando algunos trastes que estaban sucias, y ahora lo que voy a hacer, luego ya, ah, por cierto acabo de terminar de darles de comer a mis gatos, como pueden ver, y ahora voy a trabajar aquí, esta es mi área de trabajo, una silla, una mesita, y todavía obviamente no almuerzo, así que voy a almorzar recién, y hoy para almorzar tengo arroz, bistec y guiso de alberjas verdes, esta sopa es aguadito, es como una sopita verde, y mi novia me dejó una nota que dice, tu ensalada está en la refri, y también me dejó mis pastillas, así que voy a ir a la refri, Paris, no, ella le encanta robar pollo y carne, tengan cuidado, ladrona de carnes, ok, voy a ir acá al refri, y aquí debe, ah, también me dejó la mitad de esta torta de chocolate, que me voy a comer más rato, me dejó agüita helada, y también esta ensaladita, acabo de caer en cuenta, que alguien le ha dado tremenda mordida a mi bistec, sospecho de Paris, y sospecho de Alexa, mi novia, porque pues a las dos les gusta morder carnes, entonces, voy a averiguarlo luego, pero ahora tengo que trabajar, algo positivo de mi trabajo, que es este, desde casa, o sea, home office, es que puedo trabajar, pues desde casa, esa es la comodidad, y también puedo tener flexibilidad de horarios, por ejemplo, en días como los de ahora, que me deprimo, y me levanto tarde, trato de levantarme temprano, pero me levanto tarde, entonces, claro que puedo empezar a trabajar como ahora, a las cinco de la tarde, porque normalmente empiezo a trabajar a las once o doce, pero, se me acumula todo el trabajo, o sea, todo lo que tuve que hacer desde las once, voy a tener que hacerlo desde las cuatro, hasta las doce de la noche tal vez, pero bueno, tengo al menos esa facilidad de horarios, y ahora voy a comer mientras trabajo, porque si como primero y luego trabajo, el tiempo no me va a rendir, y bueno, aparte, aparte de mi trabajo, tengo pues otro tipo de ingresos, así que eso ya me ayuda más económicamente, y voy a tomar estas pastillas, con esta agua que nos viene con la comida, ah, por cierto, porque no cocinamos, así que la señora que nos da el almuerzo, también nos da el agua y todo, así que voy a tomar estas pastillas, y Paris se robó mi bistec, no sé cómo pasó, pero sucedió, bueno, me puse esta chompa, que es como una sudadera, creo que le dicen, yo le digo chompa, acá le decimos chompa, y es porque está haciendo mucho frío, deberíamos estar en primavera, pero aquel clima estaba más loco que yo, así que me puse una, a lo que me abrigue más, y se me ha bajado un poco la presión, y ya con el frío, y más que se me baja un poco la presión, pues me siento mal, se me baja porque estoy deprimida, aunque no se note, a veces la depresión no se nota, y aparte estoy con un poco de disociación, así que me siento como si estuviera en un sueño, como si esto no estuviera pasando, pero sé que sí está pasando, algo positivo tiene todos los años de terapia que he hecho, y sobre la depresión, pues sí, estoy deprimida, y como les conté, fue porque tuve un problema, y los problemas a mí me afectan demasiado, ocasionan brotes depresivos más que nada, o también ansiosos, así que me he dado un break, voy a bañarme, y luego voy a continuar trabajando, he avanzado bastante, así que probablemente termino temprano, y voy a bañarme, tengo agua caliente aquí, así que eso es algo bueno, porque tengo mucho frío, y ya luego de bañarme, voy a tomarme algo caliente, porque de verdad que cuando se me baja la presión, que también es un síntoma de la depresión, que se me baja la presión, pues me pongo así, un poquito friolenta, otra cosa es que el psiquiatra me dijo, que cuando tenga estos brotes, o bueno, estos problemas de donde me pongo muy depresiva, porque sí siento que la depresión está muy presente en mi vida, incluso creo que tiendo a estar más deprimida que estar ansiosa, lo cual yo personalmente prefiero, porque prefiero sentirme así como que sin ganas de vivir, aunque suena feo, prefiero sentirme sin ganas de vivir, a sentirme ansiosa, porque cuando me da ansiedad, incluso mi brazo, mis piernas se mueven involuntariamente, y pues se imaginarán lo terrorífico, que es sentir que una parte de tu cuerpo se mueva, sin que tú lo ordenes, así que sí, prefiero estar deprimida, prefiero que me agarre así, y ahora voy a, no voy a tomar más pastillas de las que tomo, porque de verdad ya no quiero medicarme tanto, siento que muchas pastillas a veces me dan como nauseas, o ganas de vomitar, así que voy a tomar las que siempre tomo, y si empeoro, de repente más tarde o mañana, no sé cuánto tiempo me dura este episodio depresivo, normalmente estos episodios depresivos me suelen durar 5 a 7 días, y ya voy por el segundo, pero si empeoro, voy a tener que subirme la medicación, ya sé cómo hacerlo, sé cómo regularla, y si está como que lo puedo aguantar, porque creo que es aguantar, no la voy a tomar, y voy a tratar de ser lo más fuerte que pueda, para no tomar más medicación. ¿Y se acuerdan de la ladrona de carnes? Aquí está. París, ¿por qué me has robado la carne? ¿Por qué? ¿No te da vergüenza? No, mi amor, toda mi comida es tuya, te amo. Y de verdad que tener gatos no es fácil, sobre todo por Albert, que es el Albert. Albert siempre se pone en las puertas, y me agüía, porque quiere salir, hay un gatito, el vecino tiene un gatito, y Albert quiere salir, pero no lo puedo dejar salir, porque pues es peligroso, se me puede escapar. Y tengo este pescado que le compré, y pues yo pongo el pescado aquí en el piso, y por alguna razón psicológica que no entiendo, Albert cuando ve que el pescado hace eso, se va, como que lo ahuyenta de la puerta. Y es lo único que puedo hacer, porque no lo voy a pegar tampoco, ni le voy a gritar, es un animal, no tiene raciocinio, así que el pescadito me ayuda demasiado. Al principio era de París, pero luego se volvió un ayudante para mí, ya que cuando lo pongo, como pueden ver, Albert se va, se va de la puerta, ya no quiere estar en la puerta. No sé si es como que algo le dicen en lenguaje gatuno, que no entiendo, pero me ayuda bastante. Bueno, voy a ir a comprar mi cena. Para los que no saben, también tengo asma, y no traje mi inhalador, y estoy caminando muy rápido, y como que me falta el aire. Ese es mi point. Ahí voy. Luego fui a comprar refresco, y también este inhalador, porque de verdad que me estaba ahogando, y no alcanzaba a llegar a la casa. Además que ya me hacía falta uno. Y bueno, lo estoy utilizando así en la calle. Ya no me da vergüenza. Estas son las pastillas que voy a tomar. Esta es porque tengo alergia, y las demás sí son pues, psiquiátricas, las que siempre tomo. Bueno, vamos a ver el conjuro 3, ¿verdad? Y vamos a comer pollo bróster. Y ya, ese sería todo mi vlog, porque luego ya pues, tomo solamente la melatonina, que ya les mostré al principio del video, y ahí acaba mi día. Pues, como pueden ver, no he comido mucho, porque estoy deprimida, y como que las ganas de comer se me bajan, cuando me deprimo, y cuando estoy con ansiedad, me da más ganas de comer. Entonces como que al revés. Y ya, ese sería todo por el video de hoy. Gracias por verlo, y no olviden compartirlo. Mua.